Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día haremos rellenos de pescado seco o pescado forrado. Quiero agradecerles a quienes están pendientes de mis videos y por apoyarme en mi proyecto. Espero les sigan gustando mis videos y ya saben, si tienen alguna pregunta o comentario, háganmelo aquí en los videos o en mis redes sociales. También les invito a que vayan a ver mi video que hice en vivo, donde les muestro el huerto que tenemos en casa, ya que pronto les estaré mostrando recetas con verduras del huerto de mi mami. Lo que haremos primero es poner el pescado en agua una noche antes de hacerlo, para que se le vaya el exceso de sal. Y el día siguiente lo sacamos y lo ponemos a escurrir en papel toalla, o ya sea en un colador. Mientras se está escurriendo el pescado, en una plancha ponemos tomate, cebolla, chiles de verdura y ajos a asar. Una vez ya estén asados, los ponemos a la licuadora y le agregamos anjojolí, semilla de maní, semilla de ayote, pimienta y sal, orégano y agua. Y opcional le podemos poner pasta de tomate, lo licuamos y lo ponemos en una olla a hervir, bastante amplia, para luego poner los rellenos. Antes de hacer la cobertura del huevo, cubrimos el pescado con harina, de la que desean, ya sea maseca o harina común todo uso. Para cubrir el pescado utilizaremos aproximadamente 5 a 6 huevos. Así que en dos recipientes separamos las claras y las yemas. Y batimos las claras por unos 4 a 5 minutos, a velocidad alta. Es importante que los huevos estén a temperatura ambiente, así que es mejor sacarlos unos 10 minutos antes de batirlos. Mientras estamos haciendo la cobertura del pescado, ponemos la sartén donde freiremos los pescados, a calentar. Y una vez esté medio caliente, agregamos el aceite a fuego medio alto. También pueden batirlo con una batidora de mano, o ya sea con un tenedor, pero bueno, esto sí ya toma mucho tiempo. Apagamos la batidora y luego con un tenedor batimos las yemas, antes de agregárselas a las claras, ya montadas. Le agregamos la mitad de las yemas y batimos a velocidad media. Y opcionalmente se le pueden poner 2 cucharadas de harina. Y dejamos nada más que se integre y luego le agregamos el resto de las yemas. Y solo dejamos que todo esté bien integrado antes de apagarlo. Y en este momento es importante que tengamos ya todo listo. El pescado ya cubierto con la harina y el aceite caliente, porque al dejar mucho tiempo la cobertura del huevo se hará líquido. Así que, ya sea con la mano o con una pinza, vamos vertiendo cada pescado en la cobertura y lo ponemos a freír. Esperando que dore de cada lado y sacamos, para dejar que escurra en papel toalla o en un colador. Y hacemos así con todo el pescado. Para que cuando tengamos todos los rellenos escurridos, los verteremos en la salsa hirviendo. Y los dejaremos unos 5 a 10 minutos. Y luego ya podemos servir con un arroz y ensalada y disfrutar de un delicioso plato salvadoreño. Espero les haya gustado este video, así que háganmelo saber con un like. Y no olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Y de visitar mi canal y ver mis otros videos. Nos vemos el próximo martes con un nuevo video.